¿Qué es lo que se va a hacer con la formación sindical? ¿Qué es lo que se va a hacer con la formación? Una parte la formará lo que hemos denominado los mentores o tutores que ejercerán como persona de referencia o modelo a quien dirigir sus dudas y reflexionar sobre el trabajo diario de las personas que participan en este proyecto. Lo conforman personas con experiencia dentro de la dirección de comisiones de servicios y están con su responsabilidad en diferentes ámbitos organizativos, ya sean sectoriales, territoriales o a nivel de empresa. Y serán personas de referencia para las personas tutorizadas, acompañándoles en su recensión diaria o de su trabajo diario en el día a día en cuanto a cuestiones se les puedan plantear. Por otra parte, los tutorizados que son estas personas que van a participar aprendiendo se tratarán de cual los sindicales con responsabilidad actual en secciones sindicales y que tienen o tendrán personas bajo su responsabilidad para hacer equipo, también lo decíamos en el mensaje al principio, o reforzar sus conocimientos organizativos y de acción sindical. Y para todo ello, habrá un comité de seguimiento técnico que estará formado por el Departamento de Formación, el equipo federal asignado al proyecto dependiente de la Secretaría de Organización y cuatro secretarías de Organización Territoriales, que se encargarán de hacer los informes de seguimiento para su análisis y valoración. En esta primera edición, y aquí ya sí que aterrizamos un poquito más, se han seleccionado 20 objetivos o empresas de llano, atendiendo a las principales prioridades de crecimiento organizativo y hacer sector. Por tanto, van a entrar en este planning 20 personas que procederán a dar forma al proyecto. Del sector del comercio participarán representantes sindicales de ocho empresas que emplean a más de 275.000 trabajadores y trabajadoras, 11.000 afiliados y afiliadas y 1.700 delegados y delegadas, de grandes superficies de supermercados y comercio testil. De los sectores denominados de los servicios técnicos, seis empresas que emplean a más de 45.000 trabajadores y trabajadoras, 4.800 afiliados y afiliadas y 400 delegados y delegadas, consultorías, contact centers, seguros y prevención. Del sector de la hostelería y de la restauración participarán representantes de tres empresas que emplean a más de 11.000 trabajadores y trabajadoras, 1.300 afiliados y afiliadas y 260 delegados y delegadas. En el sector financiero queda previsto su inclusión en la siguiente etapa, dado que el modelo de crecimiento organizativo ya sabéis que está mucho más implantado y potenciaremos este objetivo en años posteriores. En definitiva, es una primera etapa que se va a proceder a instrumentalizar y dar soporte y formación sindical a nuestros dirigentes y verterlo en el sindicato, en las empresas que han sido ahora las que van a intervenir en este primer proceso formativo, que dirigen y van a proceder a más de 2.400 delegados y delegadas, 18.000 afiliados y afiliadas en centros de trabajo y empresas con más de 370.000 personas empleadas. Es importante conocer la magnitud del proyecto formativo en la medida que ampliamos el mensaje organizativo y la acción sindical para saber que estas personas tienen esa responsabilidad y siempre van a tener a comisión de servicios a la organización y en su conjunto al servicio suyo. Por tanto, vuelvo otra vez a potenciar el mensaje del principio. La formación sindical, como herramienta al servicio de la organización, eso que tenemos que apoyar como si fuera una secretaría más de las denominadas troncales, quiero hacer también un mensaje inicial a todo eso porque yo creo que es quizás uno de los secretos que no desarrollamos y que quizás lo dejamos siempre en el cajón desastre. Cuando tenemos un rato hacemos un curso de formación en el que dirigimos, no, yo creo que esto va complementario con nuestras acciones diarias. Y es la organización en la que construimos ese modelo y marcamos las necesidades. Un modelado general, es decir, lo construimos entre todos y todas, participamos todos y todas y se adapta y se desarrolla conjuntamente con ese ámbito territorial. Una mirada que ha ido a construir sector y sección sindical en su ámbito más amplio y es una forma de trabajar de manera conjunta. Es un espacio de trabajo común y colaborativo. Está abierto y está en proceso ahora mismo de ponerlo en el pistoletazo de salida que tenemos ya hoy. Y como es un proyecto vivo, se irá adaptando en función de cómo vaya con los antiguos proyectos. Así que bueno, yo agradecer que desde Comisión de Servicios pongamos esto en marcha y seguro que es una organización pionera y que tendrá muchos excesos por delante. Muchas gracias.